y dedicada especialmente para Ana González hasta Denver Colorado para la familia González México Distrito Federal ya llegó Ricardo el demon sonido maravilloso Rey Arturo échale maravilloso es para que se acuerde el Rey Arturo como bailaba con la Reina de la Salsa allá en la Ciudad de México viene sabroso el tema dime qué pasó vámonos échale maravilloso vámonos para Sonido Silver y la familia Ruiz y toda la banda de la familia Ruiz vámonos para mi compadre sonre de tsunami dime qué pasó viene lo sabroso eh puros recuerdos señoras y señores saludos para Lalo y Lupita de parte de Ana González de puras chingonas tres sonidos con mucha experiencia sonido tsunami sonido gordillo y sonido maravilloso dime qué pasó échale maravilloso déjala caer échale gordillo otro cachito para Elimix ya viene la presencia de mi compadre uno de los grandes sonidos de la ciudad de Ciaro en Otacoma es lo mismo Washington vámonos sonido tsunami me saludo el 100% el programa sabor a barrio y para los barrios señoras y señores es de Washington hot law es de es de Carmina dime qué pasó Carmina Carmina no camin de esta red mira dice resto dice dice el jazz sabroso saludos especiales para de rica sancida compadre del amor Willy color hoy la descarga compadre sonido latin brothers hotland oregon ahí está mi compadrito armando mata paredes el niño sin amor seven hay siete ahí sí siete échale dile dime qué pasó Salsa Cinco estrellas Ay, 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 qué sabroso tema La neta, la neta Qué sabroso